Hola, ¿qué tal amigos? Me habéis pedido que haga algún vídeo de aperturas, así que he decidido hacer un vídeo que creo que es muy divertido y que puede ayudaros a aquellos que estéis empezando, que os enfrentáis normalmente a jugadores que no tienen mucha experiencia y que buscáis alguna manera de ganarles inmediatamente la apertura. Así que hoy yo os traigo tres de las mejores teladas que podéis utilizar con las negras. La primera telada que vamos a ver aparece en la apertura italiana, que se da tras e4-5, caballo c3, caballo c6 y al fin c4. Esta apertura es muy común entre los principiantes y por lo tanto si estamos empezando es muy fácil que se den nuestras partidas. Y la jugada que os propongo para tratar de cazar desprevenido a vuestro rival es caballo d4. Sin duda objetivamente esta jugada es débil porque las blancas tienen una continuación muy sencilla que es caballo por caballo, peón por y enroque, lo que les deja con un juego muy fácil y una clara ventaja. Están mejor de desarrollo, tienen mejor estructura de peones y este peón en d4 puede ser incluso una debilidad. Sin embargo, no es difícil que si nuestro rival es un jugador que tampoco sea muy experto, se vea atentado por este peón que le regalamos en e5 y juegue caballo por e5, que además nos está ahora atacando con dos piezas el peón de f7. Y esto sería ya un error para el blanco porque las negras disponen aquí de una jugada muy fuerte, dama g5, que establece un ataque doble, ataca el caballo y ataca este peón de g2. Ahora aquí las blancas podrían pensar que pueden privar a las negras de enroque con alfil por f7, pero después de rey d8 se encuentra en cara, tiene muchos problemas, el caballo está atacado y este peón de g2 no se puede defender. Vamos a ver que por ejemplo si alfil por g8, que parece que amenaza ahora ganar la dama además con caballo f7, las negras jugarían dama por g2 y ahora si las blancas tratan de salvar la torre se encuentran con un mate muy rápido, dama por e4, dama e2 y dama por dama mate. Por lo tanto, quizás el blanco decida que en vez de alfil por f7 debe probar la jugada caballo por f7, que por lo menos quita el caballo del ataque de la dama y establece un ataque doble a la dama y a la torre. Sin embargo, también aquí las blancas están totalmente perdidas porque después de dama por g2 la única manera de no perder la torre con jaque es jugar torre f1, pero ahora aquí se continúa con dama por e4 y no es posible cubrirse ahora con la dama porque está el caballo, porque se puede intentar alfil e2, pero tampoco aquí las blancas se encuentran a salvación porque caballo f3 acaba la partida inmediatamente con este rápido mate. No solamente tenemos celadas interesantes con las negras en las aperturas de peón de rey, también hay trucos muy fuertes en el peón de dama, d4, d5 y g4, el famoso gambito de dama, la continuación quizás principal en el doble peón de dama. Otra jugada sería caballo f3, tratando de jugar un sistema londres o quién sabe, quizás más adelante pasar al gambito de dama en un segundo tiempo, pero sin duda la jugada más común en esta posición es c4. Y ahora aquí existe una jugada que es el famoso contragambito albin, el gambito albin en el gambito de dama, que es un contragambito porque las blancas plantean un gambito, el gambito de dama les entregan el peón, pero el negro en vez de capturar ese peón entrega a su vez otro y por eso llamamos contragambito albin a esta variante. Lo normal es que aquí el blanco capturen en e5 y ahora las negras jueguen d4. La idea de esta jugada es, de momento, postragar la recuperación del material, ya más adelante irán a por el peón d5, pero sobre todo ahora tratan con este peón de d4 dificultar el desarrollo del caballo de b1 por la casilla normal que sería c3. Y ahora aquí existe una jugada que es e3, tratando de deshacer ese peón y quizás cambiar las damas. Sin embargo, ahora aquí el negro dispone de esta jugada, alfil b4 jaque, y vemos que ahora las blancas no tienen una manera fácil de cubrirse. Por supuesto estaría fuera de lugar perder el enroque con rey2, por lo que hay que poner algo en d2, pero si caballo d2, las negras pueden continuar con peón por peón, peón por peón, y ahora dama h4 jaque. Si las blancas quieren conservar el enroque, la única jugada aparece g3, pero ahora existe dama e4. Una jugada un tanto sorpresiva, porque parece que está la dama atacada por el caballo, pero en realidad el caballo está clavado y, por lo tanto, no puede capturar la dama. Y ahora se ataca esta torre de h1 y no es fácil defenderla. Por ejemplo, si caballo f3, las blancas podrían aquí encontrarse con que dama por e3 les está recuperando de momento ese peón que tenían de ventaja. Y aún así las negras parece que siguen presionando. Pero, incluso también podría ser posible que aquí las blancas decidiesen que no se quieren cubrir de caballo, sino de alfil. Y es aquí donde viene la auténtica celada. Y es que el negro dispone aquí de una jugada que ideó el segundo campeón mundial, Emmanuel Asker, peón por peón. ¿Dónde está el truco? En que ahora aquí el blanco puede pensar que está ganando este alfil, pero entonces se encontraría con una desagradable sorpresa. Si alfil por alfil, que en principio parece que incluso no solamente gana la pieza, sino que amenaza el cambio de damas, las negras disponen de esta jugada, peón por peón jaque. Y ahora las blancas seguramente se empezan a dar cuenta de que la cosa no va bien porque no pueden comer el peón. Porque el rey dejaría desprotegida a la dama y ahora perderían la dama gratuitamente. Por lo tanto, tras este peón por peón, la única jugada es rey e2 para mantener la dama. Y por suerte ahora alfil g4 no es posible porque existe caballo f3 todavía cubriéndose y no perderían la dama. Sin embargo, las negras disponen aquí de una jugada muy sorprendente. Peón por caballo coronando. ¿Pero qué coronamos? Imaginaos, si lo que pedimos es una dama, las blancas simplemente cambiarían primero y ahora aquí nosotros tendríamos una dama. Y ahora, una vez que nosotros tomamos en v8, las blancas harían lo propio eliminando la dama de g1. Por lo tanto, esto no es suficiente. Pero, podemos coronar otra pieza. En concreto, podemos coronar un caballo. Y si os dais cuenta, esto daría jaque si coronamos un caballo. Por lo que ahora tendrían que capturarlo. Y ahora sí que podemos hacer alfil g4 jaque ganando la dama. Otra posibilidad sería que el caballo no se capturase y se jugase rey e1 tratando de defender la dama. Pero entonces entraríamos con la dama por h4. Y este caballo que tendríamos aquí, pues de momento no podría capturarse porque en algún momento dama f2 ganaría la torre. Así que tendríamos una pieza de ventaja. Por lo tanto, un bonito truco que es bueno recordar y basado sobre todo en el hecho de que la tensión de las damas parece que favorece a las blancas. Pero en realidad es un auténtico peligro porque el rey, por culpa de esa tensión, tiene que mantenerse al lado de la dama y no lo logra en este caso. Porque si se va por el peón, perdería la dama. Bueno, y por último os voy a enseñar mi favorita. Una celada que tiene lugar también en el gambito de dama, pero a diferencia de las otras dos, no obliga al negro a arriesgar excesivamente la apertura. El negro está jugando algo muy sólido, solamente que esconde una pequeña celada. Es un plus. Es esta línea de la ortodoxa, el gambito de dama, la defensa ortodoxa con e6. C6 sería la defensa eslava. También está el gambito de dama aceptado. Pero sin duda la línea más popular es la defensa ortodoxa. Bueno, hoy en día también se juega ya demasiado la eslava, o sea que no sé si en las bases de datos tendrá más porcentaje de partidas. Pero esta en su día era la línea principal de este e6, jugado por capa blanca, lascre, etc. El blanco continúa con caballo c3 y tras caballo f6 es posible clavar directamente el caballo con alfil g5. Y ahora aquí, la jugada más normal seguro que es alfil e7, pero yo recomiendo hacer aquí caballo bd7. Una jugada que esconde mucho veneno de apariencia tranquila, pero en realidad está tendiendo una trampa letal a las blancas. Si el blanco captura aquí pensando que gana un peón, puede encontrarse con una desagradable sorpresa. Y es que el caballo, que parece que está absolutamente clavado y no se puede mover, sí que puede capturar el caballo de las blancas. Porque ahora, aunque el blanco capture la dama, el negro dispone de este jaque, alfil b4 jaque, una trampa muy conocida. Y es que ahora el rey está encajonado y debe cubrirse con la dama, con lo que las blancas también pierden su dama. Y tras alfil por dama, rey por alfil, se seguiría rey por d8. Y si ahora contamos bien, nos daremos cuenta de que el negro tiene una pieza de más, con lo que las blancas están totalmente perdidas, han caído en nuestra celada. Si te ha gustado el vídeo, apóyanos dándole like, solamente tienes que hacer clic en el icono del dedito para arriba. Es muy fácil y de verdad que nos ayuda mucho. Sin más, solamente me queda despedirme de vosotros y esperar que nos volvamos a ver aquí, en este círculo de ajedrez capa blanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero sobre todo, con el ajedrez para todos. Gracias por ver el vídeo.